La tarde de este martes 19 de octubre se derrumbó el techo del restaurante Mico Chino Frito ubicado en el latillo. De acuerdo con reportes compartidos en redes sociales, como pueden apreciar en este video del desastre que dejó en el lugar la caída de la estructura. Según reportan los usuarios, la situación dejó a algunas personas heridas. Los personales de seguridad y de rescate se encuentran en el lugar para atender la emergencia y evaluar el hecho. Más adelante serán las mismas autoridades quienes darán el parte de lo sucedido y las causas de derrumbe del techo del mencionado restaurante que lamentablemente ha dejado bastantes daños materiales y daños a personas. Espero que no sean de gran consideración. Persona que está en la mate No, pero más No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Como se desplomó el techo del colchino frito. Como se desplomó el techo del colchino frito.